Presiones para el partido de mañana es muchas ganas de que llegue, mucho tiempo preparándolo y bueno, es una eliminatoria bonita en un estadio espectacular y impresión de que vamos a pasar de eliminatoria. Nosotros, mentalmente, es lo más importante porque creemos que la eliminatoria está totalmente abierta, al final un gol nos mete en el partido otra vez. Entonces, sobre todo, mentalmente, en el partido de Belice nosotros teníamos una ligera ventaja ya que nosotros conocíamos bastante bien a Santos, ellos a nosotros no. Y bueno, ahora Santos también nos conoce a nosotros y tenemos que trabajar de forma distinta, sobre todo la mentalidad ganadora y bueno, venir aquí con muchas ganas y a disfrutar. Bueno, esperamos más o menos el mismo partido porque lo que conocemos de Santos y lo que nosotros hemos venido trabajando no va a variar mucho. Sí que esperamos que el resultado sea al contrario, pero bueno, esperamos un partido bonito y que todos los que estemos en el campo y en el estadio y viendo desde casa disfrutemos. Bueno, pues lo veremos cuando inicie el partido si hay alguna sorpresa. Gracias. Gracias. Gracias.